Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos en este sábado de carnaval cumpliendo con todos ustedes en materia informativa le vamos a contar las últimas noticias del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo y por supuesto lo último del equipo tiburón, lo último del junior, atención que el técnico Arturo Reyes ha dado un golpe en la mesa y tendrá un revolcón total, total, total para tener el equipo que va a desplazar a la ciudad de Bogotá con miras a su partido frente al Fortaleza, equipo de los recién ascendidos en la liga colombiana que tuvo un buen comienzo, ha bajado un poco la guardia, pero es un equipo que tiene una característica importante, es un equipo que se conoce y que está en su casa, el partido, otro partido en altura para junior de Barranquilla es el tercero de la temporada y vendrán más, señoras y señores, le vamos a contar todos los cambios, qué jugadores se quedan, quiénes van, cuáles son las estrellas que no van, qué novedades hay, todo eso se lo vamos a mencionar en este instante a partir de este momento. Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muchas gracias a todos por su sintonía, muy amables, gracias por darle like al video, gracias por suscribirte, queremos llegar a 172 mil suscriptores antes que finalice este mes de febrero, con su ayuda lo podemos conseguir, ya cumplimos la meta de 171 mil suscriptores, ahora la meta es 172 mil, lo podemos conseguir, claro que sí, que lo podemos conseguir, con su ayuda usted tiene que darle click al botón de suscripción y listo, de una se conecta con Costa Deportes tu canal, si quiere donar puede darle click al símbolo peso y ahí le sale para donar en su moneda local. Bueno, qué cambios tendrá Junior frente al Fortaleza, por qué decimos que Reyes ha dado un golpe en la mesa y ahí revolcó el tontal, porque es así, es cierto, o ya se confirmó la plantilla, falta por supuesto confirmar de manera oficial porque el Junior se demora mucho para entregar la lista de convocados y demás, por allá quizás en horas de la tarde, cuando usted de pronto esté sumergido en la fiesta de carnaval, los que viven en Barranquilla y la gente del exterior, porque si está pendiente, es un día normal, quiere saber la información, Junior la entrega muy tarde, aquí se la entregamos antes. Mire, el equipo Tiburón va a tener varios, muchos cambios, muchos cambios, en total 10 cambios, señoras y señores, que no es, que no es tampoco una pequeña cosa, 10 cambios tendrá el equipo que desplace a la ciudad de Bogotá para enfrentar a Fortaleza este domingo en horas de la tarde-noche en la capital de la República. El técnico Arturo Reyes definitivamente va a tratar de proteger la nómina, señoras y señores, que ha venido actuando en los partidos de local, en los partidos de estos tres últimos partidos, donde ha alternado algunos cambios, ha hecho algunos cambios, pero básicamente la misma nómina teniendo en cuenta de que jugaron los tres últimos partidos en, o a nivel del mar. Junior jugó aquí con Medellín, después jugó con Alianza en Valledupar, a nivel del mar, y regresó a jugar con Pasto y los tres partidos los ganó. Entonces, ese equipo, llevarlo 48, 72 horas después a jugar un partido a la altura de Bogotá, me parece que no era conveniente, no era conveniente. Y el técnico Arturo Reyes se dio cuenta, se dio cuenta porque a los jugadores les hacen un test, un examen, donde se indica los valores de agotamiento físico y de cansancio. Y bueno, si va a hacer 10 cambios, porque estos puntos importantes en materia física están en rojo. Y además porque, entre otras cosas, Junior tendrá después una semana larga, hay que guardar a los jugadores, no se puede desgastar al equipo, y por eso el técnico ha tomado la decisión de dejar en Barranquilla a la nómina prácticamente de Copa Libertadores. ¿Quiénes se quedan? Hombre, jugadores como se quedan, por ejemplo, Víctor Cantillo, no viaja Víctor Cantillo, José Enamorado, tampoco viaja Enamorado, Jimmy Chará, que marcó gol ante el Pasto, no va a Chará, Caicedo y Carlos Baca. La columna vertebral del ataque del Junior, se queda, se queda también Gabriel Fuentes, la salida por izquierda, el desahogo por izquierda del Junior, se queda Rafa Pérez, el zaguero central. Mejor dicho, la defensa, la defensa que tendrá esta fortaleza va a ser completamente nueva, en relación al partido con el Deportivo Pasto. Entonces, no viaja, mire, del equipo titular, Mele, el arquero, no va bien, no va Mele, es decir, va a aparecer por primera vez el joven portero Jaime Acosta. No va la defensa completa que estuvo ante Medellín, ni Gualmer Pacheco, ni Turro Olivera, ni Rafa Pérez, ni Gabriel Fuentes. No viaja ni Víctor Cantillo, ni José Enamorado, ni Jimmy Chará, ni Déber Caicedo, ni Carlos Baca. De ese equipo, el único que va a estar, de ese equipo es Didier Moreno, que como ustedes saben, en el partido ante Valledupar no fue titular, entonces tiene algo de reserva física, Didier Moreno, de ese equipo titular. ¿Quiénes reemplazarán a esos jugadores? Bueno, aquí tengo el dato. Vamos a ir por puesto. A Mele lo reemplaza el portero Jaime Acosta, que en este caso vendría a ser el suplente de Jefferson Martínez, que va a ser el titular seguramente, ante Fortaleza en Bogotá. Ya voy a hablar del horario y el estadio de este partido. A Gualmer Pacheco nominalmente lo reemplaza Jefferson Moreno. Jefferson Moreno. A Olivera y a Rafa Pérez lo reemplazan Ceballos, Brian Ceballos, que regresa desde la selección colombiana y va a jugar por primera vez con el equipo. Y Rafa Pérez, digamos que nominalmente no tendría un reemplazo. No tendría un reemplazo porque entra Omar Albornoz. Entra Omar Albornoz. Porque ya Germán Peña, que va a ser titular ante Fortaleza seguramente, actúa como suplente. En el caso de Fuentes, tampoco va a tener un reemplazo nominalmente porque Edwin Herrera estuvo de suplente y va a ser seguramente lateral por izquierda. La media, Víctor Cantillo. ¿Quién reemplazaría a Víctor Cantillo? Bueno, viaja Fabián Cantillo, el volante que vino de la Unión Magdalena. Va a debutar seguramente Fabián Cantillo. Es la oportunidad para que muestre sus condiciones el jugador del departamento del Magdalena. Bueno, tampoco estará José Enamorado. Ahí lleva Leider Berrío. Leider Berrío, que ha venido alternando. Otra oportunidad para Leider para que demuestre por qué se quedó en el equipo. No viaja Jimmy Chara. Estará José Enamorado. Estará, perdón, Cariaco González. No viaja Caicedo, pero va Roberto Hinojosa, el volante que también vino de la Unión Magdalena. Y Baca no va, pero va el Titi Rodríguez. Va el Titi Rodríguez. Otro jugador que viaja es Carlos Cantillo. Carlos Cantillo, el jugador volante que puede jugar de interior, de extremo, que los suelacendieron este año del Barranquilla Fútbol Closet. Entonces, de los nuevos en el Junior para este partido están Jaime Acosta Arquero, Jefferson Moreno, Brian Ceballos, Omar Albornoz, podríamos dejarlos como defensa, Fabián Cantillo, Leider Berrío, Carlos Cantillo, Cariaco González y Roberto Hinojosa como volantes, y el Titi Rodríguez en el ataque. Bueno, estoy hablando de los cambios. ¿Quién es? ¿Cuál sería la nómina entonces de Junior? Hay que armar de rompecabezas. En el arco, Jefferson Moreno. No hay discusión. El suplente es Jaime Acosta, que va a ser suplente por primera vez en la temporada. La defensa. Puede utilizar a Jairo Moreno. Puede utilizar a Jairo Moreno. O puede utilizar a Edwin Herrera por derecha. ¿Con cuál se va a decantar el técnico? No sabemos. Tiene esa opción. Por derecha uno de los dos. La zona de Jairo Central, me parece que no hay la menor duda, Brian Ceballos y Germain Peña. Brian Ceballos y Germain Peña. Estarán allí. Por izquierda, si no utiliza a Edwin Herrera y coloca a Jefferson Moreno, estará Edwin Herrera por izquierda. En caso de que Edwin Herrera vaya por derecha, utilizaría por izquierda a Omar Albornoz, que ha venido siendo utilizado como lateral por ese costado. La zona media, Didier Moreno. Didier Moreno. Estará Leider Berrío. Pareja que ya se conoce, ya han jugado juntos. Por un costado, vamos a ver, el reemplazo de Enamorado, ¿quién podría ser? Por el costado derecho. Hombre, podría jugar el muchacho Fabián Cantillo. Fabián Cantillo por José Enamorado. Para mirar que este jugador, que trae buenos números, puede ser utilizado por allí. Por derecha, por izquierda, Vladimir Hernández, que viaja también. Vladimir estuvo en el partido antes, el pasto fue suplente, va a viajar también. El emplazo de Chará, el volante detrás del 9, será Cariaco González. Cariaco González. Y arriba Marco Pérez. Esa es la nómina. Esa es la nómina. ¿Puede haber cambios? Claro que sí puede haber cambios, porque está Roberto Hinojosa. Está Carlos Cantillo. Está Carlos Cantillo, ¿verdad? Puede haber cambios allí. En esa posición. Homer, bueno, aquí tengo un jugador que no lo tuve en cuenta, y es Homer Martínez. También estará en la nómina. Es decir, que esa pareja puede ser Didier Moreno y Homer Martínez en vez de Didier Berrío. Puede ser Didier y Homer Martínez. Puede ser así. Y a Berrío lo pueden utilizar por un costado, por derecha. El reemplazo de Fabián Cantillo. Como Cantillo todavía no ha debutado, entonces podría ser ese muchacho Didier Berrío jugar por un extremo, que también lo ha hecho Vivier. Tiene variantes. Me parece un equipo interesante. El partido será este domingo a las 4 de la tarde en el estadio de techo del barrio Kennedy, en la capital de la República. Novedades del Junior. Remesón total. Esperemos que este equipo, hombre, logre traer un buen resultado. Si no puede ganar, por lo menos que mantenga el invicto. Es la primera, es la, yo creo que la segunda vez, porque en Tunja también se llevó un equipo bastante alternativo. Que Reyes hace este tipo de remesón para darle cabida a los demás jugadores y darle descanso al equipo titular. Así que mis amigos de Costa Deporte, gracias a todos por su sintonía. Muy amables, te voy a dejar con este video de Teo y de James para que sigas conectados con nosotros. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.